Hacemos una muestra que se denomina Río Étnico. Es un trabajo que venimos haciendo hace tres años por una inquietud que surgió en la cátedra de decir, bueno, nosotros hace mucho tiempo que estamos teniendo como una nueva... o sea, inmigrantes que van llegando a nuestra ciudad. Si bien nosotros somos un pueblo de inmigrantes, esta ciudad se forjó gracias a los inmigrantes. Entonces, en estos últimos tiempos, a partir de los años 90, es como que empezaron a venir inmigrantes de otros lados, principalmente de la patria grande, de América, pero también vinieron de tierras muy lejanas, como por ejemplo de Asia, tenemos de África. Ya no vienen inmigrantes europeos, sino que vienen de otros lugares. Entonces nos pareció importante porque me parece a mí que más allá de que ya estemos rodeados de un montón de gente que ha venido, la ciudadanía no tiene conciencia de la cantidad de gente, de la cantidad de inmigrantes que están viviendo con nosotros y que con ellos traen otras religiones, otras costumbres, y que todo esto va... nos vamos como... como se va haciendo como una trama de otros saberes, inclusive ahora con esta llegada de los venezolanos, inclusive ya llegan otras frutas porque hay demanda de esa gente que necesita otras frutas o necesita otro tipo de harinas para hacer sus alimentos. Bueno, eso, fundamentalmente es mostrar la diversidad que hoy tenemos y que no son muy conscientes, no somos nosotros muy conscientes, todavía no creemos que somos parte de la pampa gringa. Exacto. Bueno, todo lo que usted describe es un poco el eje transversal de la muestra. Exactamente. Los chicos han ido sacando retratos, o sea, en los tres años, han ido contactando con los inmigrantes y les han ido sacando fotos. Y también nosotros les hicimos hacer una entrevista. La idea es, con estas entrevistas, más adelante ver si podemos hacer algo más. O sea, para que quede más visibilizado por qué se vienen, cuáles son sus condiciones y qué es lo que buscan en la ciudad.